Chicos, estamos aquí de vuelta en otro vídeo más, estamos nuevamente en otro episodio más de Villatuber 5 y como siempre, daros la bienvenida a todos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome nuevamente y como siempre también muchas gracias a todos los que apoyáis la serie con un gran me gusta Así que espero que sigáis apoyando la serie muchísimo para que yo os continúe trayendo episodios diariamente porque bueno, ya sabéis que hicimos un directo donde empezamos un poco todo Ayer os subí un vídeo y hoy me encuentro fuera de casa, estoy todo el fin de semana fuera y he decidido pues eso, como vosotros os estáis portando bien y os estáis apoyando la serie dejaros un vídeo diario de la serie hasta mi vuelta Así que no os preocupéis porque tendréis Villatuber 5 todos los días en el canal siempre y cuando lo continuéis apoyando de la misma forma o oye, o si incluso es más, mejor Ya sabéis que esto anima un montonazo y siempre apoya y realmente es un gesto muy sencillo que no cuesta absolutamente nada dejar un bonito me gusta Así que bueno, y compartir el vídeo y todo ese tipo de cosas tan chulas de la vida Dicho esto chicos, vamos a continuar un poquito por donde nos quedamos porque en el episodio anterior, que como he dicho siempre, si no lo habéis visto os recomiendo que vayáis y lo veáis En el episodio anterior estuvimos tameando algunos animales Básicamente pues para irlos... Uy, esta alimantría la verdad es que no es de lo mejorcito que tengo, sinceramente Esta no es de lo mejorcito que tengo Bueno, estuvimos tameando argentavis y demás como visteis me hice como un pequeño, digamos así como un pequeño... Uy, esta polilla es macho Y la mía es hembra pero aún le queda para sacar huevo Así que nada, de momento ahí se queda y me la voy a llevar Vale, ahí está, perfecto Esta realmente es mi hembra más preciada la verdad de entre todas las alimantrias que tengo Pero bueno, como digo, estuvimos haciendo un poco de tameos de argentavis y demás Y dicho esto, también hay que decir de que he conseguido bastantes animales que son criados Que como veréis aquí en esta criopod de aquí Tengo varias limantrias que aún están sin levear Lógicamente están ahí, pues, vanila, básicamente Están ahí sueltecillas Y tengo también argentavis que he ido tameando De hecho incluso tengo aquí en la nevera Tengo un huevo sacado y demás Que bueno, este aún lo tenía del episodio anterior Así que ahí ya está Y saqué uno que es mi pájaro estrella Speed Yoto de guerra Es el mejor de todos, la verdad O sea, es de lo mejorcito que tengo ahora mismo Es el más chetado de mis argentavis, sinceramente Y espero que me dure mucho tiempo, por favor Es lo único que pido, que me dure Las alimantrias, bueno Hombre, me importan, pero bueno Pero, hostia, el otro sí que me importa mucho más También hay que decir de que hay varias pociones que he estado desbloqueando Mirando un poquito algunas como son Por ejemplo, esta es de gestación Que es para que cuando está preñada Pues eso, saque a la cría rápidamente Esto es para resetear el breathing Que es básicamente lo que es el tema de... Uy, madre mía Me acabo de pasar todo aquí Madre mía, la acabo de leer tú Es básicamente para pasarme lo que es Para quitar el tiempo de cooldown Que tienen los animales al criar Así que, de hecho, incluso podríamos hacer esto Con la alimantria Con mi alimantria Para sacarle una cría antes de que Posiblemente muera No lo sé A ver, vamos a hacer una cosa Breathing reset Breathing reset Vale, es esta Vamos a hacer una Se la vamos a dar Y esto técnicamente Lo que va a hacer Es que como se la he dejado a Iván Para que le saque a una cría Esto lo que va a hacer es Resetearle esas 6 horas Que tiene ahí Técnicamente, vamos Según esto Es para eso ¿Veis? Perfecto Ya está para criar Así que lo que voy a hacer Es llevármela Y voy a sacar una cría Con esta otra de aquí Que no es mía Es de... De... Lord Damaso Que se la ha dejado antes también a Iván Para que críe Y la verdad es que Tanto la mía como la suya Tienen un nivel bastante bueno Incluso la suya yo diría Salvo que la suya esté leveada Full power Eh... Current maten With eternal alpha mod 4-4 Ah mía ya la está criando Perfecto Ya la está preñando Pues mira ya que la he dejado ahí Pues genial Preñamos la nuestra Sacamos una cría Y... Lógicamente Incluso para evitar Voy a ver si puedo hacer la otra La que es para sacar la cría directamente Y así ya nos olvidamos Nos vamos ya directamente Y nos estamos aquí esperando Eh... Esto era en consumibles Es esta La de breeding reset No Breeding reset Eh... No perdón Eh... ¿Cuál era? Gestation potion Esta creo que es Sí Esta es para Usar To get you baby To get you With preñal Sí Esta es Vale Vamos a hacer esta Nos la llevamos Y ya está Voy a guardar Esto aquí Vámonos un momentín Por aquí Tu 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 Y cuando tenga la cría Cuando ya esté gestando Que ahora está aún apareándose Pues se la damos directamente También cosas que os quería comentar Eh... Habéis visto que hay una Reaper Queen Ahí detrás de base Pues sí Esa Reaper Queen Chicos Es mía Eh... No la he tameado Sino que Le han regalado una A Iván Le han regalado una Reaper Queen Y pues oye Uy que bonito este tío Spectral Rock Drake Que guapo tío Que guapo está Se la han regalado Y él pues me ha Embarazado Porque es una Reaper Queen O sea no es Reaper King Es la Queen La que te engancha así La que te hace Sí Ven pa' acá Bonico Y te aseñasca Y te embaraza Lógicamente Como mía Voy a trolear a Iván Un poco No lo voy a embarazar O sí O lo puedo embarazar Lo puedo sacar De su casa A ver Mmm Es que está Dentro de su casa Si saliera Estaría bien Preñarlo ahí En plan De broma ¿Sabes? Pero... Ay, ay Parece que va a salir ¿O no? Ah No sale el desgraciado Ahora ya verás Como me bajo En la Reaper Y saldrá Es que Es que es Es que me lo veo venir Lo veo venir De verdad Pero bueno, va Mientras tanto Vamos a ver como va esto A ver si ya está Está gestando Perfecto Como veis Son 6 minutos Pero bueno Me da igual Le damos esto Y técnicamente Saca las crías Que de hecho Me han salido Perfectísimo Uy, que bonitas Que son 369 Ha salido esta Y esta también ha salido 369 Perfectas Buen nivel Vamos a quitarle el Wandering Ahí ya está Vamos a quitarles también El Wandering Ahí ya está Las dejamos ahí La Nani No sé si les va a dar De comer o no Así que ahora Les traeré yo Unas Unas Berries Y oye Dos Limantrias más Por si muere esta Pues oye Por lo menos Tengo dos De un nivel Yo creo Bastante Bastante Aceptable La verdad Vamos a coger Unas Berries De aquí De aquí A ver Berries 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 Mira voy a coger Estas 900 Y estas de aquí Voy a coger todas las que habían ahí Ahí ya está Se las voy a dejar Dentro de los animalillos Para que se vayan Criando La verdad es que crecen Bastante rápido Sinceramente Los animales aquí Crecen muy rápido Vale Vale no Le voy a dar todas No le puedo dar todas Uy que raro Pues si que va lento La La esta La maduración ¿Por qué? ¿Por qué la maduración De esta no No está siendo efectiva? Ah vale 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 Le ha costado Le ha costado ahí un poquillo Le ha costado Un poquillo arrancar Vale 800 Para ti Y para ti Las que quedan Ahí está Perfecto Yo creo que con eso ya Llegan a A grande Segurísimo Vale pues chicos Hoy Mi objetivo Es el que os Os voy a comentar Ahora mismo Vale Os voy a comentar Un poquito Mi objetivo Del día de hoy Y es porque Bueno he estado aquí Farmeando animales Y demás Lo típico pues Que te pones aquí A matar un montón De animales Joder no puedo Pasa por aquí ya Tengo que quitar Esta puerta también Para que solamente Haya una entrada Y que sea esta Ahí vale Pues como veis Aparte de los cambios Que ha habido en la base Que como veis Ha cambiado mucho He ordenado cosas He modificado mesas He quitado las forjas He puesto una forja industrial Todo este tipo de cosillas Aparte de ello Es un dragón de roca Aparte de ello Como iba diciendo Me han dado algo Que la verdad He flipado Y es esto Es una Inmortal Eternal Griffin Tech Es una armadura Tech Para el grifo Y es Bastante buena De armadura Es 507 De hecho Aquí La podemos craftear No es ningún misterio Se puede craftear Con elemento Metal Cristal Y electrónicos Pero Es de 150 De armadura Hay dos Diréis ¿Cuál es la diferencia? Una es que tiene Protección extra Para el pasajero Si ya es pasajero Y esta es solamente Versión para llevar Una persona La que me han dado Lamentablemente Solo es para llevar A una persona Pero bueno Oye No está nada mal Joder Que son 507 De armadura O sea Está muy muy OP Esto aún No sé exactamente Para qué es ¿Sabes? Es como para darle Una armadura O proteger A algún dino Aún no domino Mucho esto Para qué es Hay muchas cosas Que aún Voy un poco perdido Aún no las Las desconozco Un poco Así que bueno Poco a poco Iremos haciendo El element Shard Este Lo voy a meter Aquí en el grinder Que he hecho El grinder del mod El grinder del mod Como veis Te grindea Y te hace Elemento ¿Vale? O sea Con 100 de Element Shard Pues haces Uno de elemento Perfecto tenerlo Bueno Me han hecho Dos de elemento Como veis Aquí se pueden Hacer muchas cosas También he estado Viendo que se pueden Hacer bolas de gas Con gasolina Se puede Consigir Element Ore Esto de aquí Que es como un parásito Que como veis Pide un montonazo De cosas Pide 200 corazones Para hacer uno Y esto es para Luego poder Craftear esto Que es un Como una especie De evolución Para un Alpha Weaver Para convertirlo En un Zombie Weaver Hay cositas Muy guays Esto es lo que me mola Que este mod Pues como estáis viendo Tiene muchas Cositas De evoluciones De este tipo De cosas Que la verdad Que están Muy muy Así que bueno Vale Vamos a irnos Directamente ya Tengo creo Todo lo que tenía Que coger Tengo teleport Tengo carnes Por si vamos a tamear Por si vamos No Porque voy a ir a tamear Vamos a meterle Unos levels Más A la limantria A esta no Si no A esta Que es la que quiero Levear Vamos a meterle Estas dos pociones Small A ver si le Sube algún nivel Más La verdad que aún No sé si se pueden craftear Esto de aquí Es como un Un contador O sea es como Un subidor de niveles Vale Que bueno Ahí está Cuando te subes en ella Pues como veis Ahí tenemos Como un pequeño buffo Lo veis Ahí pone Con your Dino levels In each O es para contar Los niveles No tengo ni idea Si es un subidor De niveles o no Pero bueno Ahí se lo voy a dejar De momento Y ya está Vale El caso Tenemos 15 niveles Para subirle a la limantria Le vamos a meter Un poco de estamina Para que tenga Un poco de estamina Pero si hay movimiento No se puede hacer nada con ella Le vamos a meter más melee Para que sea más mortífera A la hora de dormir Y le voy a meter Unos cuantos niveles Más de vida Porque la verdad Que mis limantrias Otra cosa no Pero sufrir Sufren un rato Las pobrecitas Luego tenemos esto de aquí Vale Esto que me he crafteado Que es la curación Que me habéis dicho En los comentarios Crafteate las curaciones No sé qué Vale He estado viendo Y hay varios tipos Está la curación normal Que te cura el 50% Pero tiene un cooldown De 5 segundos O sea cada 5 segundos Puedo utilizarla Luego hay otra Como esta Que es un inyector De 75% Y no tiene cooldown Y este que es el que he hecho Que es el de 100 O sea esto te hace así Haces así Paf Vale Y te cura el dino Pero claro Tienes que estar montado encima de él Si no estás montado encima de él No hace nada Ahora si os fijáis Hago así Paf Curado al 100% Esto está de puta madre La verdad Para curar a los dinos Y que no sufran Está muy 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 bien Ahora bueno Vámonos ya directamente Voy a coger Al argentavis No sé si puedo coger Al alimantria O si no me la llevo En acriopod Y cuando vea el dino Que yo quiera Si me la voy a llevar En acriopod Yo creo Va a ser lo más Adecuado Porque llevarme Al alimantria Así solita Me da muy mal rollo Sinceramente Que queréis que os diga Así que la vamos a meter En acriopod Me la voy a llevar Y cuando vea el animal Que yo quiera en cuestión Pues saco la alimantria Y Zazka Tan sencillito Esto realmente ya os digo No sé aún para qué sirve La verdad Pone ahí como que es un contador No sé Bueno En fin No sé lo que es Ya veremos lo que es Vale Pues vamos a irnos Eh Directamente Bueno me gustaría también A ver Vamos a hacer un viaje A Obelisco rojo Verde oscuros 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 Tienda de dinos terrestres Aqua Aqua Mercado Parking Dinos Celes Venta de dinos Voladores Joder hay 20.000 Cosas aquí Dinos voladores Venta de dinos voladores Aqua oscuros Forever Tienda de dinos terrestres Esa es la que yo quiero Quiero ver la tienda de dinos terrestres A ver si es que han puesto algo A ver si es que hay algo interesante En su tienda La verdad que nunca había venido aquí Coño No me jodas que venden eso Hostia el daño que acabo de ver ahora O sea Esto lo venden What Esto está tameado No Está con torpor Tiene torpor No sé yo Por si acaso Voy a mirar aquí Suavemente A ver que dice por aquí Espera 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 Ahí quieto Ahí quieto Vale ¿Qué dicen por aquí? A ver No entrar Con dinos al mercado Dejen su dino aquí Vale ya lo he dejado O es aquí De aquí dentro Es que no No entiendo mucho esto Cómo va Parece Parece que el parking Fuera esto La verdad Bueno Y una vez llegas aquí ¿Cómo se entra al mercado? Entra por aquí Deduzco eh No tengo ni idea O sea Aquí no he venido Vamos Nunca Da pena Es que vengo Cojones ¿Y todo esto hay que hacer Para venir a comprar un dino? Ay Dios mío No Por aquí desde luego no es Amigo Vale Entro por aquí Muy bien Sí Perfecto A no ser que sea más adelante Es que no tengo ni pa' jolera idea Vale Vengo por aquí Esto ya es zona salvaje ¿No? Porque sí Porque aquí se acaban de cargar a esto Oye Yo estoy flipando ¿Por dónde narices entra aquí? Tío Yo entiendo que tú vienes por aquí Haces así Haces por aquí Luego aquí llegas Puedes entrar por aquí Es que esto realmente Donde narices tiene la torre Estos tíos Yo me encuentro un poco flipando Sinceramente ¿Qué queréis que os digas? O sea No entrar con su Con dino al mercado Déjalo aquí Vale Muy bien Ahí está mi dino Perfecto A ver A no ser que esto sea la tienda Y los vayan a dejar aquí Si es eso Amigo No Esto es la tienda Coño Esto es la tienda Vale Aquí no hay Hay nada Hemos recibido Un Un mensaje De una paloma mensajera Pero Me gusta mucho la tienda Pero se ve que aún no la tienen en funcionamiento Aún no funciona la tienda No Es que quiero un trike Tío Me quiero comprar un trike Mía Hay de Inonichus Un tericino Mono Caballos Hay varios animales La verdad Lo que me gustaría saber es en que zona estoy ahora mismo A ver Mapa 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 Hostia estoy lejitos ¿Qué cojones? Ola leche A eso ni me le acerco Ni me le acerco ¿Qué narices es eso? A ver A ver Espérate Es que aquí hay 20.000 dinos raros Elemental Ice No sé qué Ah este es el que tiene Iván Que se supone que no se podía tamear O no sé qué rollo Luego este rojo de aquí No sé qué es Parece un fénix Un fénix Porque está pillando de lo lindo Tío Mira vamos a hacer una cosa Nosotros nos vamos a ir a dar una vuelta Tranquilamente A conocer un poco el mapa A ver también un poco A ver si vemos algo interesante Como un grifo Que es la idea Al fin y al cabo Conseguir un grifito Pero claro También hay que conseguir un grifo De forma segura 100% segura Esto que narices es Onda Un megaterio Uh Un megaterio Esto acaba de Morir aquí Coño Hola amigo Eh Vaya amigo Uh ¿Qué cojones era eso? Hola que tal ¿Qué mierda es amigo? Si 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 ¿Qué coño es esto? Amigo Sálvame Espera Voy ¿Cómo te ir? Ya está Ya está Hola amigo Hola amigo ¿Qué coño eres? Deja tu nombre Ah Stratus ¿Cómo estás? Bien tío Aquí dándome una vuelta Ah que bueno Yo estoy en directo en Youtube ahora Ah pues mira Un saludito Yo estoy grabando Fíjate Ah mira Coincidencia Deberíamos besarnos Uy Eso ya No Fue muy rápido Fue muy rápido Sí claro No me has dado tiempo Ni a conocer Ni a conocernos No me has dejado Ni siquiera Enseñarte mi pelazo Espérate A ver Voy a tener que hacerlo A ver Muy bien Oye Llegaste Justo tiempo Había un dragón Y todo Me salvaste Muy bien Ah bien bien Oye una cosa ¿Tú eres de los de Primordial? ¿O de cuál eres tú? De lo oscuro Me desterraron De los De los más desterrados Y ahora voy a ser De los Primordial Creo Algo así me dijeron Ah Amigo Pero aún no eres de ninguno ¿No? Básicamente No aún Aún soy de Tengo mi casa Tengo una casita De dos piedras Ahí puesta Al lado de la base De los Primordial Pero estoy armándome Estoy recién partiendo Ah bueno Bueno Bien bien Pues mira Ya cuando estés en los Primordial Ya quedaremos Para hacer negocios Tú y yo Que ya te compraré De animales Ah pero Ni un problema Compañero Con todo gusto Sí 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 Sobre todo Mira tú Ya que vas a entrar Los Primordial Búscame un trike Verde Y cuando lo tengas Me lo vendes Perfecto Por supuesto Ahí vamos a hacer Un precio justo Porque me salvaste aquí Así que vamos Espera 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 Ya está Ya está Le he visto venir de lejos Tú Loco Me queda 20 de vida Uff Madre mía Espera Toma A ver Chútate una de esas Como nuevo Me siento bien A ver Como me encachas Mira puedo saltar bien Vale vale Está bien entonces Estás óptimo Te vamos a dejar Unas poquillas más Toma Te dejo esas más Por si acaso Te ves en problemas Bah Muchas gracias amigo No olvidaré Este gesto Cuando consiga ese Drake verde No olvidaré ese gesto Ahí ahí Así me gusta Así me gusta Ah Cuidado Coño Espérate Espérate Argentavis Vuelve Vale Pero que cojones son estos Tapejaras Tío Joder Los tapejaras Estos son dioses O que Oye Me voy a tener que Tame a un tapejaras De estos Me cago en sus muertos Joder Oye La cosa aquí está cruda No está complicado Aquí es difícil Sobrevivir Si Estamos en primordial Bueno Y en celest También Ah Si no Celest Y primordial Ahí A la par Ahí ahí Eso está bien Eso está bien Bueno tío Voy a darme una vuelta A ver si encuentro algo Que estoy buscando un grifo Para tamear Justamente Hace poco Andaban uno por acá Andaban dos por acá Hacia allá Mira Hacia donde estoy corriendo yo Andaba otro Vale Pues me voy a mirar por ahí Me voy a mirar por ahí A ver si veo algo entonces Dale compañero Muchas gracias Que estés súper bien Nada hombre Que vaya bien tío Un abrazo Dame el abrazo Dame el abrazo Oh que bonito Yo también sé hacerlo Mira Loco loco Mejor dejamos hasta acá Porque ya me está empezando A dar una canita De harta beso Y eso está mal Vale vale Me voy No te preocupes Venga Vaya cena Hostia chaval Hostia chaval Me hace gracia Me hace gracia Cuando encuentro a la gente Me mola Me mola Ay la leche Lo que me acabo de dar 184 daños La que tengo yo es mucho mejor Es muchísimo mejor Pero bueno Ya tengo otra Sabes Que quieras o no Está de lujo Tener otra Mira no sé si Que no sé dónde está ahora Si no le iba a dar un hacha Bueno ya Ya cuando lo vea Otro día ya está Vale a ver Chicos Lo que hemos conseguido De momento han sido Gemitas verdes De estas Vale Bueno gemitas de estas Diamantitos De estos de colores Como les llamo yo Vamos a ponernos esto Aquí stackeado Ahí está Perfecto Vale Vamos a buscar Lo que vamos a buscar Que es a lo que hemos venido Que es básicamente El grifo Queremos un grifo Lo queremos Y cuando lo queremos Pues lo queremos ya Lógicamente Ahora falta encontrarlo Tía Me han metido una hostia Bien fresquita antes Hay hay un Tapejara De rayo Que coño es esto Que hecha humo Tío A ver Es un Elemental Cursed Alosaurio Elemental Cursed Alosaurio ¿Tiene vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene vida Esta cosa? 28.000 No tiene nada De vida Esto lo puedo Tómalo meriendo yo Tómalo meriendo yo Así Mira Así me lo meriendo yo Joder Si es que no veo Me tapa Está tan On fire Ay Bala Hostia La de cosas Que da eso Pero cuántas cosas Da ese bicho Mira me ha dado Una poción De estamina Me ha dado Tres de esto Me ha dado Un pico Me ha dado flechas Me ha dado Dos corazones Una armadura Hostia Voy a tener que buscar Bichos de esos Para farmearlos Encima son Bajitos de vida Habéis visto Tenían poquita vida La verdad Ahí hay un tapejara De rayos Pero no Yo busco Un grifo 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 Es que me veo Que me pierdo Luego ¿Sabes? ¿Esto era donde estaba El chaval este? ¿No? Si Se supone Estaba por aquí Que entro ¿Eh? ¿Un gacha? Espérate ¿Este gacha? ¿Qué me da este gacha? Se lo mato Es un gacha Translúcido Bueno Pues mientras voy Buscando Este Hostia He visto Si Lo habéis visto Igual que yo Oh Ahí está Grifito Y verde Y verde Y verde De los verdes Perfecto A ver Gacha Que ten por saco Ya nos veremos Otro día Grifo Y de los verdes Vale 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 Justo Justo Lo que más o menos Iba yo intentando También buscar Un grifo verde Ah no No es un grifo Es un dragón Es un weaver No es un grifo Oh Aquí hay otro De esos de ojos raros Creo A ver No No he cogido nada Coño El megaterio Parece un No sé Tío Parece algo Extraño Hostia Mete Mete Pero yo también Meto Desgraciado Ya lo estamos Matando Ya tiene la cabeza Roja como un tomate Tú Vamos Muérete Megaterio Ahí está Hombre Era un Eternan Alpha Eso sí que los puedo No los puedo también O sea Iba a decir Los puedo también Pero no Realmente no puedo Soy un triste Que no puede También a estas cosas Mira pues tío Lo único que puedo hacer Es matarlas Eso sí O sea Enganchar bichos Y matarlos Eso sí que puedo hacerlo Perfectamente Vale A ver Vamos a seguir Nuestra Impasible Búsqueda Hostia Me he ido casi Al borde del mapa Tú Madre mía Vamos a volver Vamos a volver Que me he ido muy lejos Demasiado lejos A ver Por aquí Tienen que haber También algún tipo De dinos Interesantes Me voy a ir En dirección También hacia mi base Hacia el pilar verde También para no Fliparnos aquí En exceso ¿Sabes? Y de paso Vamos viendo A ver si encontramos Lo que buscamos Me voy a poner La vista Así Y así Por lo menos Podemos observar Un poco más Vale Ahí Eso es un Dragón A ver Me gustaría Una mantícula De rayo O sea Una mantícula Joder Ya me gustaría Tener una mantícula Me gustaría Tener un ¿Cómo se llama esto? O un Grifo Verde O un grifo De los De los De rayo Porque creo que Ambos Tamean Creo Creo No estoy muy seguro Pero creo que Los dos Tamean Vale Entonces En cierto modo Me interesaría Por esa parte Tener uno De ese estilo Me voy a ir Un poco Dirección Hacia aquí A ver A esta zona Porque por ahí Es mi zona De mi base Y ahí ya la tenemos Esto es el mercado Vale Luego para que sepáis Esa es la zona del mercado Luego si veo que tal Os la enseño Si no os la enseñaré En el próximo episodio Pero bueno Esa es la zona Del mercadillito El mercadito A ver He escuchado Un sonido de rayito Y aquí ya me están Cargando las cosas A ver Que hay por aquí Vale Ahí Vale 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 De momento Nada así Muy de mi Interés Ahí hay Quetzals De rayo Vale Por aquí Empiezan a ver Parece Que cojones Ah La oveja Chetada Esa oveja Tío Esa oveja Tengo que verla Tío Mira 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 La oveja La tengo La estáis viendo Mira Tío Puta oveja Rara De pelotas Mírala O sea La habéis visto Es Es una Es una cosa Rarísima Esta oveja Vale Me gustaría Verle un poco Un momento Que se hace Con esta cosa A ver Eternal Dominus Obis Tribute Joder A ver Ahí Tribute Dino Considered Dominus For timing And knockout Charge Like Arrino Charge Like Arrino Somos Minions Como se Tabea esto Tribute Dino Considered Tiene Un millón De torpor Esto tiene Que hacer Un daño Eh Not To Peacon 38 15 For Lugan Attack And Ah Vale Te he explicado Cómo Funciona Charles Like A Dino Vale Que Carga Como Un Dino Sumonea Minions Y no sé Qué Narices Cosas Más Vamos Que esto Es un Esto Es la La Hostia Dino Considerado Dominus Tier Ah Es de los Tier De los Dominus Entonces No lo Fortamina Knockout Vale O sea En esto Nada Nada Olvidémonos De Tamearla Porque De momento No se Puede Pero Me la Puedo Llevar A mi Base A ver Si las Torretas La matan Y ver Que tiene Dentro O si Me desbloquea Alguna Cosa Que eso Es muy Muy Interesante También Y ya Volvemos Pero es Que este Bicho Pocas veces Se puede Dejar Pasarlo Me ha Parecido Ver Ahí Un Grifo Me ha Parecido Ver Algo Ahí Luego Volvemos A por El Coño Un dragón De huesos De hecho El dragón Me está Siguiendo Me puede Seguir A ver Si llegas A ver Si llegas Chato Ovejita Ovejita ¿Por qué Te vas A morir Tan pronto Hija De tu Madre Me estás Pegando Bocados A ver Las torretitas Míralo Míralo Hola Hola Oveja De mierda Que tiraco Me ha Metido ¿No la matan Las torretas? No la matan Las torretas Si hombre Estás flipando Tú A ver ¿Cuánta vida Tiene el carnero Este de la muerte? Un millón Doscientos mil Esto no se muere Vamos Y es que encima Las torretas No le disparan Es lo que más Estoy flipando Así me puedo morir De asco Para intentar Matarla De cinco En cinco Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí te han dado Ahora sí Sí que te han dado Cosa que me alegra Un montón Oveja asquerosa A ver Qué lleva dentro Esta cosa A ver Está tardando Y todo Vale Un montón De cosas De estas Hombre La verdad Que me hubiera esperado Incluso hasta más cosas Sinceramente Me ha dado muchas cosas De vos Y tal Y si las farmeas Te da carne De cordero Bueno La verdad Que me ha decepido Un poquito Me esperaba Quizás algo más cheto En plan Armadura Cheta No sé Algo top ¿Sabes? Pero bueno Me ha dado Alguna cosilla También Y estas cosas Que realmente aún sigo Sin saber Para qué narices sirven Pero ahí están Ahí están Vale Vamos a buscar A lo que hemos venido Que llevo así Todo el sitio A ver ¿Dónde hay por aquí Una preciosa Un precioso grifo ¿Eso de ahí es un grifo O es un dragón? Bueno Primero que ese Ese no lo puedo cambiar Qué cojones Así eso Vale Eso es un dragón No Eso ni se me ocurre ¿Qué huevos tengo aquí debajo Tío? Ah Es la Brod Mother Hostia Dime que Dime que me la puedo llevar Dime que me puedo llevar La Brod Mother A mi base Dime que me la puedo llevar No No me la puedo llevar Ni de Blast A la Brod Mother Hostia Si me la puedo Si me la Si me la llego Poder llevar A mi base Vamos que Vamos que Si la mato ¿Qué? ¿Qué Ñordo Es eso De ahí? ¿Qué es esto? Una Una medusa Una medusa Estoy flipando Con las cosas Que hay en este mod Tío Eternal Alpha Jellyfish Pero yo Yo no entiendo Que hace esto Volando por aquí O sea Fuera del Del agua No lo entiendo De verdad Hay cosas que no lo entiendo La vega En mi base Que la maten también A ver Torretas Acabad con esta cosa A ver que A ver que lleva Realmente Se ha muerto Y no ha dejado Ni bolsita Yo flipo Bueno Ahora si Ya me voy Es que Entender una cosa No conozco el mod ¿Vale? Y claro ¿Qué pasa? Cada vez que veo algo raro Me llama muchísimo la atención Y es como en plan Hostia Lo quiero ¿Sabes? O quiero ver Que tiene dentro O si me desbloquea algo También intento coger muchas cosas Para desbloquear Para ir avanzando ¿Sabéis? Vale A ver Grifo 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 Ahora ya verás Que no voy a encontrar Ni un maldito grifo Siempre veo grifos Por todos lados Hoy no va a haber ni uno Creo que es algo Que sabéis de sobra ¿No? Y encima Que hay tanto Tanto verde Es un poco más complejo Verlos De hecho Ni siquiera sé Si por aquí Va a haber mucho A ver Ahí me parece Haber algunos Bichillos Es que Por gustarme Me gustaría Tener uno Prime Pero es que A los Prime Aún no puedo llegar Eh Ahí creo que hay uno Oh ¿Qué cojones? Un Pegasus A ver Yo sé que hemos venido Por lo que hemos venido Y todos lo sabemos Pero no me vais a negar Que un Pegasus Al lado de Un Eternal Pegasus Me cago en mi vida Vengo a buscar una cosa Y siempre me aparece algo Que no es lo que quiero Pero es que está súper guapo Lo que pasa Que está Muy Muy jodido Esta cosa ¿Me lo puedo llevar esto? No Ahí hay un ¡Eh! Ahí hay un grifo ¡Y de rayo! Vale 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 El problema de todo esto Que estoy en la zona Muy jodida Os lo digo ya con alteración Que esta zona Madre mía La de cosas que hay aquí Para sacar mi pobre Elimantria Va a morir más rápido Hostia Un Pegaso De 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 veneno ¿Qué me estás Contando Loco? Fuera del Pegaso Dime que el Pegaso Se tamea ¿Es agresivo? Espérate Espérate ¿Parece agresivo? ¿O no? A ver ¿Cómo se tamea esta cosa? ¿Qué pone? Support pasiva Knockout Vale De las dos formas Pasivo Y no pasivo Vale Ya está muerto Vale Vale Caballito cabrón Pero pasivo Tendrás que estar Tranquilito ¿No? Si estás así De mala leche A ver Tendría que yo Cogerme la Criopod Sacar a la Alimantria A toda hostia Y tamearlo Voy a silbar Pasivo Que tanquee El bicho Vale Que tanquee Saco a la Alimantria Me monto En la Alimantria Le meto Le meto Al bicho este Le meto Le tiene que haber Subido el torpor Vamos 100% Igual Requiere una Segunda pasada Oh Se ha dormido Se ha dormido Se ha dormido Si Vamos Ahora que Vale Que exactamente Como usted Señor Eternal Berry Uy Encima las tengo Toma Que dices Una Pues toma Unas poquitas más Si señor Si señor Pegaso Te vas a llamar Pegaso Venenoso Venoso No Venoso Venenoso Ala Que guapo Tengo un maldito Fucking Pegaso Tío Que Puñetera Pasada De bicho Hostia Pero habéis visto Como Torrompe todo Lo que pasa Dime que lo farmeas No no Ya se lo farmeas Bueno 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 esta cosa A ver Que ataques Tiene esto Por favor Empiezo a tener Hambre Puedo comer Estas cosas Yo A ver Vamos a ver Si eso me da comida No No puedo comer Eso Vaya Caballito Caballito Molón La verdad Que estoy Por meterlo En acriopod Que no me fío Mucho ¿Cuánto tiene De vida Esto? Medio millón De vida Pues ahora Tienes 800.000 ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Coño que susto Me doy unos sustos De verdad Te lo juro A ver Esto que Cómo 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 duerme Esto Porque esto es de veneno A ver Espérate Vamos a hacer Nos lo vamos a posar Nos vamos a bajar Vamos a mirarle A ver ¿Qué dice aquí? Doble tab Spacebar To fly When time Knock out Up And Out Up To include Alpha Dinos A ver Yo realmente Esto La verdad Vuelvo a repetir Entiendo Que esto Dormirá Pero es que Claro Ahora mismo Tampoco se me ocurre Probarlo con Mira Lo puedo probar Con el anquilo ese Vale Lo vamos a probar Con el anquilo Bueno no Con este Hostia Pues me lo he cepillado Tú Me había patadón Le he metido A ver Esto tiene torpor Está en 17.800 Un bocado 19 20 21 Si que duerme Hostia que si duerme Hostia que si duerme El caballo Con el click derecho Es No me jodas Me lo van a matar Uff Si Joder puta Te vas a cagar Te voy a dormir Yo me curo Yo me curo Cada bocado Que me metas Me pienso curar Pero a ti Te pienso dormir Por hijo De tu madre Espero que le estoy subiendo El torpor Si no Te he jodido Toma Espérate un momento Dame un segundo Que me meta Unos cuantos Leveles De melee Te vas a cagar Toma Para que al muerto Toma Toma Vamos a ir bajando Un poquito Como Vale Quiero verle un poco Como va el dragón Si le está subiendo No le estoy metiendo Nada de torpor Pero nada de nada Es nada de nada Es que creo que era Era con otro click Voy a aterrizar Voy a aterrizar Y que venga Es que igual este bicho Duerme con la patada Es con la patada Con la que duerme Vale 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 Entiendo 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 la jugada Entiendo la jugada A ver si subes Desgraciado Como subas Te voy a reventar La cabeza Se ha ido Te ha dado miedo El bicho este Te ha dado miedo Vamos a dar un poco Más ahí Y velocidad Y movimiento Maravilloso Maravilloso Claro O sea En el aire No puedo tamear Pero aquí agachadito Posadito En el suelo Igual sí A ver A ver Me estoy intentando curar El problema Que me está empezando A subir el torpor Porque no tengo comida Vale Mis dinos Están ahí Vale Perfecto A ver Un momentito Un momentito De calma Un momentito De calma Me estoy quedando Sin comida Y eso es un problema Vale Tengo que usar carne cruda Me da igual Comemos carne cruda Total Luego me curo Ya está Aunque me envenene Ahora Me da igual ¿Sabes? Vale Yo creo que al caballo Me lo voy a guardar Me lo voy a guardar Porque A ver Me ha costado conseguirlo Para perderlo ahora Pues sería un poco Un poco jodido La verdad A ver Te quieres guardar Y claro Aún no he ido a conseguir Lo que he venido a conseguir Ay Dios mío Eterna El pico Esto da igual No es la pela eso Lo que nos importa Es esto Todos estos cristales Aquí guardados Hostia Me ha dado una ballesta Ah no No es mi ballesta Es mi ballesta Es mi ballesta Y iba a decir Hostia que ballesta Me acaba de soltar esto ¿No? Así de gratis Vale Saddle de limantria La llevo ahí Ya no tengo criopods Para la limantria Así que Vale Pichoto de guerra Te vas a quedar ahí Te vas a quedar ahí Confío en ti Vale A ver Ahí hay un Uno de esos Pero no lo puedo también Ni de blast Eso no lo puedo también Ni loco Necesito ir A por A por Algo O sea Por una Esta es una Manticula Una manticula Joder Que manía de llamarle Manticula Un grifo Verde A ser posible O uno de rayo Que había ahí abajo Pero claro Estaba la cosa complicada Lo que pasa es que nos hemos encontrado Eh Eso de ahí es el dragón O es un grifo Elemental Fire Griffin Nivel 170 Medio millón de vida A ver A ver Uh Dos golpes Dos golpes y para abajo Chato Dos golpes y para abajo Espérate que le voy a meter al dragón Esto si que duerme Chato Joder que si lo he dormido Uy Al quentro no lo he dormido ¿Qué pasa que al quentro no se duerme o qué? Bueno Mira Peléate tú con él Yo curo milimantria Y atención Chavales Que aquí está el grifo A ver Este es un Elemental Fire Eso que quiere decir Que comerá de estas O de estas Le voy a meter una de estas Joder Pues si tanto Que si come de esas Oli Oli Grifito Oli Vamos 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 Vámonos Vámonos Hemos hecho Una gran cacería Podría llevarme al dragón También También Podría Pero no lo voy a hacer O si No se Es que ya que estoy en una Fantameador Loco Como me has dejado al dragón Este Es que claro Hay que ver el dragón A ver como está De su estatus Este bicho Que pasa Que no coge Torpor O que Tiene 26 Millones De Torpor Me estás diciendo En serio Me voy a poner esto así Simplemente para verte el Torpor Como te voy metiendo Torpor 26 Millones De Torpor Un Quentrosaurio Pero esto Que es O sea Ya Ya es por orgullo Personal Te voy a intentar Dormir Buah Nah Nah Estamos locos Estamos loquísimos Estamos Estamos muy locos A ver el dragón Buah El dragón Lo han dejado en la mierda El dragón me lo voy a cepillar Perfecto Me ha dado 20 leche de dragón Vale Oye Yo no sé vosotros chicos Pero yo considero que hemos hecho La captura del día Hacemos así Teleport A los Celes Vámonos todos Vámonos todos Como amigos Chicos Hemos conseguido Lo objetivo principal Era Un grifo Era un Bueno Era un grifo realmente El objetivo principal Lo otro no era un Un objetivo principal Pero Lo hemos conseguido también Cosa que también me alegra Vamos a dejar estas cosas aquí En mi zona Aquí está Ahí está Vale La limán se va a caer para abajo Es que es lo que pasa Cuando se buguea esto Se buguea el suelo Hace el efecto De que se ha caído abajo Parece que está abajo del todo Luego va a volver a aparecer arriba Bueno En fin Una cosa extraña Va a ser eso Vale Voy a ponerle La saddle Que habíamos pillado Esa saddle De lujo Que está aquí Tech Además Y vamos a ver Porque Joder Que bien me ha salido hoy El episodio O sea el episodio La verdad que no quería Que fuera tan largo Pero no me podéis decir Que no ha salido perfecto O sea esto se merece Vamos Apoyo masivo Por favor A ver O igual no es para esta Para este grifo Pero bueno El grifo lo tengo Al fin y al cabo A ver Esto que es Equip a griffin With tal Immortal griffin Tech armor Vale Pero no se le puede Como se hace esto A ver Se lo pongo aquí Y ya está Tienes ya eso Es que yo no le veo Aquí como una armadura Tech La verdad No tengo ni Pajolera idea Si esto es para este grifo O no Equip a griffin With this To gain extra protection Te pone que es una Tech armor Pero realmente No se le ve A simple vista La Tech armor La verdad No lo sé Hablo un poco aquí Desde el desconocimiento Más absoluto A ver Joder Dios Si he bajado en picado Y no me No podía ni frenar Hay madresita Esto que Esto Este Un grifo Esto Cuidado con ellos Vamos a probar Un animalillo Así para meterle Unos golpecitos Así suaves Por lo menos Por ver un poco el daño Hostia Ahí hay otro Ese Vale Este es el bueno Ese es el grifo bueno Que quiero Ese es el elemental Ese es el elemental Sí Elemental Alpha Grifin Mirad No sé por qué Me está tentando Ir a por él Llamadme loco Me lo podéis llamar Si queréis Os acepto que me llaméis loco Carga suelo Carga ya de una vez por todas Me pone los nervios Que no cargue el suelo Te lo juro Me pone negro Cargate Es que hay tanta estructura aquí Pero tanta 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 Ya cuando tengamos nosotros Nuestra propia isla y demás Ya todo será Más Más suave Más guay ¿Sabes? A ver Yo creo que esto ya es Jugárnosla un poco A la A la locura Porque la verdad que de momento Iba todo muy bien Está saliendo un episodio Perfecto Genial Y aún así Me la quiero ir a jugar A por otro bicho A ver Yo lo intento ¿Vale? Si veo que es muy heavy Lo dejamos aquí El episodio Está ahí Estar está ahí Tengo que intentar conseguir Que venga por mí Bien Grifito Tengo que ir durmiendo cosas Por el camino Esta cosa No sé cuánto daño Será capaz de hacerme A ver Déjate de pelear con él Ya me ha cargado un gerbo No era la intención No 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 te lo comas No te lo comas Se lo va a comer No, no Ya, ya Vamos Lo ha puñetero pulverizado Dios mío Esa cosa Chaval Como devora animales Bueno pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el episodio Lo voy a dejar por aquí Me voy a poner ahora mismo A grabaros el siguiente episodio Así que como digo chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Ya sabéis que si es así no podéis dejar un gran me gusta Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo muy pero muy muy grande Y adiós Chao 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 ¡Gracias!